Juan Soto le recuerda a Justin Dorlander quien manda en su reencuentro en las grandes ligas. El jardinero de los Yankees de New York, Juan Soto, sigue siendo un out difícil para el futuro miembro del Salón de la Fama de Copperstown, Justin Dorlander, quien a pesar de que pasan años para enfrentarlo, aún no logra dominarlo de un todo. En el primer duelo de ambos jugadores, Juan Soto defendiendo la camiseta de los Yankees de New York, este bateó de 3-3 ante los envíos del veterano comenzando con un sencillo por la banda contraria, burlando la estrategia defensiva del cuadro de los astros de Houston. Y como si fuera poco, logró anotar en carrera con un honrón de su compañero Alex Verdugo. ¿Qué pasó en el segundo turno? Juan Soto abrió la parte baja de la tercera entrada con otro sencillo al jardín derecho, esta vez ante una curva alta a 77 millas de Justin Dorlander, quien la vio salir de hit a 112 millas del bate del toletero dominicano de los Yankees de New York. ¿Y en el tercer turno? Soto se encontró con Berlender por tercera vez en la noche luego de que su compañero Anthony Dotte limpiara las bases con un honrón. Esta vez, el dominicano volvió a disparar otro sencillo pero hacia el jardín central, completando su jornada perfecta ante Berlender con tres imparables en tres enfrentamientos. La interesante saga entre Juan Soto y Berlender inició en la serie mundial del 2019 entre los astros de Houston vs nacionales de Washington, cuando el dominicano disparó un épico cuadrangular ante sus envíos después de decirle al receptor para ese entonces Robinson Chirinos, que si repetía el picheo iba a hacerlo pagar. Ahora Soto batea de 4-3 de por vida en temporada regular ante los envíos del dos veces campeón de serie mundial, mientras que en postemporada registra un doble y un honrón en seis enfrentamientos. Desde entonces, estos duelos son definitivamente muy esperados por la fanaticada, ambos se han mostrado respeto a sí mismos uno con otros y brindan los mejores duelos de las grandes ligas actualmente.